Si algo es importante es la loza de tu casa y es que tienes que ver qué va a detener y qué va a tener como carga y una loza perfecta para cargar más es la loza reticular, además de que tiene propiedades que le dan mayor resistencia al calor y al ruido, bueno pues esto es lo que las hace predilectas para los arquitectos al momento de hacer casa y losas de entrepiso. Todo trabaja como un atrave y bueno tiene propiedades excelentes pero también es una de las más caritas en precios por lo mismo de todo lo que incluye, pues bien en este vídeo vamos a hablar de qué costo tiene una loza. Hola que tal constructores como están yo soy el arquitecto que se desarrolló estos planos constructivos donde los arquitectura, construcción, albañilería y todo lo relacionado a la arquitectura y bueno veanme hace 5 años, ahí con el maestro Cano cuando estábamos haciendo pues una de las primeras lozas reticulares ahí en este fraccionamiento y hace mucho y vean que tiene pues doble parrilla, etc. Y como les vengo platicando esta loza reticular algunos le llaman de diferente manera en Estados Unidos le llaman waffle slab o loza de waffle porque literal tiene forma de waffle y es que prácticamente se refiere a todas las lozas que van como si tuvieran traves así literal una retícula o nervada porque funcionan como si fueran una trave completa toda la loza y vamos a ver que tienen dos lechos de varilla por lo general. Si es de un lecho de varilla pues está muy cañón realmente tiene que tener mínimo dos lechos de varilla entonces pues aquí como lo estaba explicando en aquel vídeo ya es algo viejo ese vídeo. Es importante revisar y checar que se tenga una simbra muerta prácticamente las casetones de unicel, los cuadros, los cubos que luego muchos me preguntan que pueden ser con block son prácticamente una simbra muerta. ¿Qué se refiere con simbra muerta? Que es algo que se va a quedar ahí dentro del colado, quedan embebidos en la simbra y eso te sirve para aligerar y para que no se escuche el ruido así como para que no haya tanto calor en tu casa. Entonces dicho esto vámonos a lo que nos truje chencha no que es cuánto cuesta esta maravilla y porque ya me interesa despachar pronto a todos los que nada más vienen a ver el precio fácil cuando ya les voy a explicar cómo está el show. Bueno ahora sí a lo que nos cruje los precios entonces la loza maciza que es la más económica ya la sacamos en el vídeo anterior pues nos dio 563 metros cuadrados ojo para todos los que les encanta saber el precio así rápido y flojotes porque nomás quieren un precio rápido los precios varían de dónde estás el tiempo no se cotiza igual un bulto de cemento aquí en la Riviera Maya que en el centro de México aquí está 220 pesos cuesta mientras que en el centro cuesta 180 o van oscilando en la mayoría cuesta 160 vean los demás vídeos de esta serie porque es una serie en donde prácticamente aquí los ayudo a que ustedes saquen el precio de donde están en base a este programa Excel que lo encuentran en los comentarios abajo del vídeo vienen los comentarios vienen la descripción del vídeo y en la descripción del vídeo van a encontrar la liga para cómo sacar su precio porque porque yo sé que eres flojo no quieres sacar tu precio pero déjame decirte que la construcción no es algo tan fácil de sacar precios no es como mira comprar churrumáis a la tiendita entonces dicho esto pues ahora vámonos a la loza nervada esta nos dan 926 pesos por metro cuadrado si ya es lo que quería saber si si es más cara la loza nervada pero ojo resiste más tiene mayor potencia para claros más largos con qué me refiero con claros más largos si tienes un cuarto de 4x4 y ya nada más vas a hacer eso y no le vas a agarrar mucho arriba métele una loza maciza que es más barata si vas a cargar un montón de cosas si tienes un cuarto que es de 10 por no de 8x8 métele una loza nervada si literal si no quieres traves si no quieres que se vean las traves porque aparte las traves muchas veces son del espesor de la loza nervada yo he hecho losas nervadas de 8 de claro pero lo normal es que a partir de 6 metros ya metas la loza nervada una loza maciza a partir de 6 metros de 5 metros ya se te va a empezar a colgar hay que meter traves y eso es importante 4 metros está bien 3 metros 3 por 3 metros está perfecto 4 metros también 5 metros ya es mucho inclusive ya muchas losas de billete y bovedilla a partir de los 5 metros ya no es tan fácil 6 metros pues ya es algo bastante entonces es importante que cuando tengas una separación de claros es importante por eso no me vengan con sus jaladas de tengo 100 metros cuadrados para colar en losa yo no sé cuánto que qué diferencia hay entre las paredes y se los digo porque en otro ejemplo ya les daré de un cliente que un maestro le cotizó sus zapatas y todo y querían todo el claro largo y eran 20 metros de claro pues obviamente tienes que meter una columna y eso no se puede entonces vámonos a esto y creo que ya les he explicado en los vídeos anteriores más o menos cómo está todo este show ahora lo que sé que me van a pedir es cuántos metros me llevo por metro cuadrado de losa entonces aquí es muy importante que sepas de dónde sale entonces es muy importante aquí por ejemplo concreto premezclado cuánto te llevas por metro y vámonos a este dibujito que hice acá muy sencillo para los que no sepan cómo van las losas y la cortas de lado va a llevar una varilla arriba una varilla abajo yo he hecho hasta tres varillas de cuatro varillas depende de cómo te dé el cálculo estructural es bien importante ese cálculo estructural a menos que sea una cosa residencial bueno muchos aloyeres se la juegan pero si ya vas a hacer algo así muy profesional pues sobre todo un restaurante me han hablado que quieren hacer restaurantes con claros de 12 metros pues ya haz tu cálculo amigo no te vayas a cosas fáciles porque se te va a caer todo ese show es importante que lo tomes en cuenta y bueno ahora sí vámonos al tema de acá donde aquí dejé yo mi diagrama de esto ahora vamos a copiarlo no tal cual y en metros cuadrados pues esto es un metro no aquí hasta aquí todo bien no es un metro cuadrado pero vamos a sacar la cálculo para que vean de dónde sacan porque luego les da flojera hacer matemáticas y yo lo entiendo perfectamente quieren ya su pinche precio no pero pues esta es la joda que nos llevamos los arquitectos cada que nos piden un presupuesto por eso nos tardamos tanto entonces pues aquí un metro por qué cuánto tiene la capa de compresión que es la capa de compresión va de nuevo la capa de compresión es lo que hay entre cada nervadura estas son las nervaduras lo que hay aquí y la capa de compresión es esta de aquí arriba en rojo entonces es importante que es un metro por .05 .05 porque está en metros otra vez uno por .05 eso es .05 metros cúbicos de concreto lo que se lleva en la capa de compresión ahora vamos a sacar lo que se lleven las nervaduras si lo sacamos por metro en esta parte que coincide con el armado de acero vean esto es prácticamente 5 centímetros más donde llamamos 45 más 10 ya son 65 aquí me pasé creo que aquí la regué bastante y bueno disculpen ustedes mi lapsus matemático en realidad 45 más 10 son 55 más otros son 95 más 5 pues es un metro entonces lo que queremos es y aquí yo lo saqué con el programa .36 metros cuadrados por lo que vaya a tener de espesor de la losa ¿a qué me refiero? .36 por .30 o lo que tenga en este caso siempre debo de fijarme en la especificación y aquí tiene 25 centímetros de espesor entonces tiene 20 centímetros la nervadura ¿por qué? porque 5 son de la capa de compresión entonces 5 de la capa de compresión se los tumbamos entonces vamos a hacerlo así más fácil .36 por .2 hasta aquí todo perfecto ah por cierto hay que ponerle su signo más o su signo igual por .005 que quiere decir que por metro se va a dar .0036 metros cúbicos de concreto así ya sencillito ahora ¿qué pasa? pues lo único que tengo que multiplicar es el total por el rendimiento si yo necesito un metro un metro de losa pues ahí te va esto es igual no vamos a ponerle aquí esto es igual a esto por el rendimiento ¡pum! ahí está .36 metros cúbicos es lo que necesito ahora de varilla ¿cuánto me voy a llevar? ¡ojo! aquí la varilla es igual ya les expliqué acá en el tema de la de la losa de la losa maciza perdón y la losa reticular es algo muy similar dibujen la chingada losa aquí te llevas una varilla pero aparte llevas otra abajo entonces son dos varillas tres, cuatro varillas y aquí va a estar un buen show tipo tamagotchi vamos a llamarlo así vamos a ponerle aquí morado y esa roja entonces aquí tú te llevas una varilla y aquí te llevas otra varilla ¿por qué? ¿por qué una? una nada más muy fácil y aquí si puedes meter otra aquí o puedes meter las dos y las dos por el mismo tema de que se va digamos que traslapando las varillas con otras varillas entonces si dejas estas de aquí pues te van a estorbar entonces o bueno te van a dar un poquito más entonces digamos que por metro cuadrado te llevas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho varillas por metro cuadrado en losa reticular o sea ocho metros de varilla y ahí sí depende ahora también por ejemplo aquí lo que importa en las losas reticulares es por ejemplo aquí tenemos que esto fuera losa reticular siempre se van con el claro corto entonces hay veces que son diferentes el claro largo no importa tanto lo que importa es este claro de aquí porque este es el que más va a detener y siempre van a andar cambiando las especificaciones la corrida va siempre te marca el lado corto tal varilla el lado largo esto ya te lo da el cálculo no se lo quieran ahorrar chavos entonces es muy importante que cheques eso aunque si ya tienes un criterio estructural en base a la experiencia pues eso te ahorra bastante entonces aquí ya va sacando y ese número deviene de ahí el número que les estoy poniendo deviene de qué tipo de varilla va a llevar ahora la malla electro soldada te llevas 1.1 porque si te vas a llevar un metro muy fácil porcentaje de merma siempre es importante considerar el concentraje de merma entonces ahora lo mismo si quieren saber cuánto se van a llevar de varilla multiplican un metro por esto y así le cambian a 10 metros pues ya van aumentando las cantidades 20 metros 5 metros que prácticamente es 6 por 6 más 6 por 6 36 metros es muy poco el concreto que te llevas porque llevas prácticamente lo que son los casi los casetones de poliestireno es prácticamente lo que te estás llevando ahora estoy multiplicando por .5 aquí está mal ojo eh ojo también con las fórmulas vean aquí ya por eso me está saliendo incongruente ahora si es .12 2 ese es el factor ¿por qué? porque tenemos .36 y eso es bien importante que bueno que me equivoco en los videos para que a ustedes no les pase porque les llega a pasar luego las fórmulas se les hace uno muy fácil y la computadora luego ahí tienes entonces vamos a sumar el .5 de la capa de compresión más el .36 bueno sigamos con esto luego a veces en Excel se le hace uno fácil aquí estar echando y es importante que chequen también las fórmulas por ejemplo aquí tenemos que son .36 metros nuevamente vamos moviendo siempre chequen esto a la hora de hacer el Excel y es que luego y es normal cuando haces presupuestos se oye feo lo que voy a decir pero es normal que te equivocas ¿por qué? porque te te enfrascas tanto revisando que siempre es bueno aunque seamos un arquitecto muy chingón y bla 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 que le digamos a otra persona apóyame a revisar yo estoy muy enfrascado en esto que estoy haciendo entonces échame la mano a revisar porque si no se me van las chivas entonces ahí es bien importante y lo único que tienen que hacer es multiplicar estas cantidades por el número de metros totales que van a querer y así es como sacan cuando se van a llevar ahora aquí esta misma unidad es lo que te vas a llevar te vas a llevar la unidad que tienes aquí ya se cuenta que te llevas 4.39 metros cúbicos de concreto por el mezclado te llevas .16 kilos toneladas aquí está mal de hecho lo que debía hacer es esto que lo hice acá mil y ojo también con eso ojo es lo que les digo es muy fácil equivocarse aquí el kilo no cuesta eso entonces lo que yo debía de haber hecho es lo que tengo en materiales lo divido entre mil para que me dé cuánto cuesta el kilo y este este mira vean .16 .12 no sé qué bueno punto ya 161 kilos ahora sí 4.48 ahora maya electrosoldada cuántos metros cuadrados me voy a llevar 39.6 cuánto me llevo de duela de pino bueno aquí en duelas ya les he dicho que las simbras a veces lo que yo hago es se lo tumbo y le pongo el costo de lo que es la la simbra la renta de la simbra también lo pueden hacer muchas veces les manejan un costo por metro cuadrado y ya sobre de eso ustedes sacan su precio pueden tumbar esto o guardarlo y ponerle aquí un precio de 0.00 así 0 o simplemente el costo del metro cuadrado de la simbra que les van a dar a mucha gente la renta y ya ahí te ahorras ese ese costo por el contenido por eso yo las simbras casi no las pongo de agua en su manejo prácticamente por 36 no te llevas .22 ojo metros cúbicos por metros cúbicos alambrón ojo también es por .30 y tantos kilos 39.6 kilos barrote esto es simbra también barrote duela polín clavos barrote de pino alambre recocido te llevas ojo está en kilos claro que sí kilos y chequen nuevamente la fórmula mira vean cómo está mal siempre chequen eso es perdón por ser tan tedioso pero a veces se los digo es importante que vayan checando y casetón de poliestireno pues te llevas 4 por metro entonces prácticamente es lo mismo aquí otra vez volver a rectificar la fórmula vibrador para concreto aquí sí es importante que cheques que cheques esto control c control v checa todo esto porque quiere decir que te vas a llevar 1.1 días entonces quiere decir que te vas a echar un día y un extra más aunque todos sabemos que podemos mejorar el rendimiento del vibrador del personal todo eso velo revisando entonces prácticamente pues yo me quedo me despido de este video ya más o menos vieron que es más caro todo lo que necesitan los materiales los costos obviamente equipáralos con el precio de materiales que tienes tú allá en tu ciudad en tu comunidad y pues bueno ya te va a dar un costo más exacto obviamente les digo y les repito lo que les he dicho y les he venido diciendo en todos los videos chequen los costos de mano de obra en base a la ley para lo que tienen ustedes por día eso lo pueden checar en los videos anteriores de toda esta serie por mi parte es todo yo les voy a mejorar esto chequenlo también en la descripción del video el archivo de excel ya actualizado por mi parte es todo muchas gracias por sus likes y sus comentarios y nos estamos viendo y suscríbete y suscríbete